Bien, seguimos aprendiendo en el canal de Prof. Gerald y vamos al contenido 3.3, que es la autoevaluación de lo aprendido para octavo grado y estamos en la unidad número 7. Bueno, dice el primer ítem, no se te olvide, que debemos de resolver y marcar con una X las casillas que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste y ser consciente con lo que respondas. Sí, si podrías mejorar, no, y algún comentario por el cual crees que no lo lograste. Bueno, vamos entonces, encuentro el volumen del siguiente cilindro de la altura de 20 centímetros y de diámetro de 10. Bueno, recordemos por acá que el volumen del cilindro es el área de la base por la altura y el área de la base, si tú te das cuenta, es un círculo. Bueno, entonces, esto lo podemos reemplazar como pi por radio al cuadrado, ¿verdad?, por altura. Ahora, recordemos que me está dando el diámetro, pero yo necesito utilizar el radio. Entonces, vamos a dejarlos en términos de pi. Radio ahora será 5 centímetros al cuadrado por 20 centímetros. Entonces, vemos por acá que 5 al cuadrado es 25 centímetros cuadrados y ahora lo multiplicamos por 20. Entonces, si yo multiplico 25 por 20, vamos a ver, voy a multiplicar 5 por 2 es 10, llevo 1, 2 por 2 es 4 y 1 es 5 y le agregamos el otro 0. Entonces, nos queda centímetros al cuadrado por centímetro es centímetro cúbico. Entonces, sería 500 por pi centímetros cúbicos. Ahí lo podemos dejar en términos de pi. Bueno, vamos entonces con el número 2. Vamos entonces a trabajar con el caso número 2 y el 3. Encuentro el volumen de la siguiente pirámide, de base 18 centímetros y la altura es de 8. Bueno, recordemos, el volumen de lo que es la pirámide es un tercio por el área de la base por lo que es la altura. Bueno, veamos entonces, volumen, vamos a sustituir valores, un tercio, el área de la base. Si tú te das cuenta, acá es un cuadrado. Entonces, el área de la base sería 18 por 18 centímetros. En este caso, si multiplicamos, nos va a dar 324 centímetros cuadrados. Entonces, esta es la parte que vamos a multiplicar, 324 centímetros al cuadrado y la altura que ya nos da es de 8 centímetros. Vale. Veamos si podemos simplificar. En este caso, acá, fíjate bien, puedo simplificar. Tercera 1, tercera de 324 es 108. Entonces, me queda 108 centímetros al cuadrado por 8 centímetros. Multipliquemos por ahí, en este caso, 108, lo multiplico por 8, me queda 864 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de lo que es la pirámide. Ok. Veamos entonces al número 3. Encuentro el volumen del siguiente cono, de altura de 12 centímetros y de radio me da 5. Entonces, el cono, el volumen es un tercio por el área de la base por lo que es la altura. Ahora, nuevamente, el área de la base es un círculo que sería pi por radio al cuadrado. Bueno, vamos a sustituirlo por pi, el radio, que es de 5 centímetros, al cuadrado y luego lo multiplicamos por 12. Bien, veamos, un tercio por 5 al cuadrado, 25 pi centímetros al cuadrado, por 12. Acá puedo simplificar, tercera 1 y tercera de 12 es 4. Entonces, multiplico 4 por 25, nos queda 100, ¿verdad? Pi centímetros cúbicos, porque centímetros al cuadrado por centímetro es centímetros cúbicos. Bueno, vamos a la última. El número 4 nos dice, encuentro el volumen de una esfera de radio de 15 centímetros. Recuerda que el volumen es 4 tercios por pi por radio al cubo. Bueno, comenzamos a trabajarlo y a sustituir los valores. 4 tercios por pi por 15 centímetros al cubo. Eso significa que 15 lo voy a multiplicar por 3 veces por sí mismo. 15 por 15 por 15. Este, voy a ubicar acá, 15 por 15 por 15, para recordar que nos da 3.375. Ahora, a esta cantidad lo puedo simplificar con 3, tercera 1 y la tercera, 1125. Entonces, ya solo nos queda 4 pi por 1125. Al multiplicarlo, nos da 4.500 pi centímetros cúbicos. Recuerda que aquí lleva centímetros. Acá, al cubo, ¿verdad? Entonces, nos queda 4.500 pi centímetros al cubo. Bueno, espero que te haya ayudado la orientación. Gracias a todos. ¡Feliz día!